concejal estamos en momento de elecciones estamos a poco más de 60 días de las elecciones y hay algunas cosas que la gente se pregunta los concejales están en terreno y los candidatos alcaldes están en terreno pero a usted le parece eso hay gente de la concertación que dice que el alcalde no está al lado de vitro y o sea que no anda en todas partes con el concejal la noche por ejemplo una cena con los futbolistas que se pretendían los futbolistas que estuviera ya no estuvo qué es lo que qué juicio tiene usted referente a ese tema mira jaime para ser franco yo creo que el alcalde si bien es cierto le queda administrativamente que estará hasta el 6 de diciembre acá que donde se cubre el nuevo consejo municipal no obstante eso yo creo que está preocupado de su candidatura senador que el próximo año y seguramente tiene que distribuir su tiempo en 31 comunas a mí sí me da bastante temor porque es un alcalde de la concertación de la oposición un gran alcalde con mucha votación ciudadana en la comuna maipú que esté monitoreado porque él está siendo monitoreado en este momento no precisamente por otro alcalde de la concertación sino que por otros personajes de la alianza que son nuestros adversarios políticos y a mí me ha llegado algún rumor de que en horarios que a lo mejor no corresponden estaría haciendo algunas reuniones y las cosas que se necesitan hacer para tener votos en las diferentes comunas imagina son 31 comunas para ser senador pero las elecciones son para el próximo año pero es que resulta que hay que ir armando el tinglado hoy día entonces me da la impresión que eso es que le resta tiempo para andar con el candidato alcalde de la oposición en maipú que es christian vituri lo cual el alcalde debiera estar debiera estar ahí punto fijo en todas las grandes actividades y naturalmente darle el vamos porque eso le da un respaldo porque él tiene un respaldo ciudadano del 67 por ciento del alcalde de hondurraca actualmente no sé hoy día en la encuesta pero por lo menos salió con eso en el segundo periodo sería importante por una parte y lo otro como te digo me da mucho temor de que esté en otras comunas a lo mejor ahora que no corresponde y ahí está siendo monitoreado tú sabes que las fotos suben a las redes sociales las patentes de los autos también salen inmediatamente y todas esas cosas que cuidarse hoy día que yo creo que el alcalde alberto hondurraca lo hace pero deja un alcalde subrogante el pie pedir a permiso administrativo me imagino no creo que yo creo que deben haber muchas situaciones pero de todas maneras que tener que cuidarse más en este periodo en estos 60 días que son porque después después que ya jure el nuevo consejo ya no va a ser tema el tema va a ser para ellos cuando tengan que seguir haciendo cosas pero él ya no va a ser alcalde hoy día tiene una tremenda responsabilidad todavía en la comuna maipú crees que cree que hay poca dedicación del alcalde referente a ese tema yo creo que está dedicado pero yo creo que su su corazón ya está repartido en 31 comunas ya no en una sola comuna es mi opinión mi opinión personal no y eso es peligroso hay una consejera que colocó su portal en su portal la ausente a eso me refería yo claro si se ve un percibo un poco eso la gente también como yo soy oriundo de esta comuna un poco de ausencia como que ya está soltando un poco la máquina que yo creo que es un poco natural también pero yo creo que hay que terminar con las botas puestas hasta el último día hay que gobernar hasta el último día bien y yo sé que él no se puede repartir en tantas comunas pero tiene que hacer un esfuerzo por la comuna maipú acuérdense que maipú es el que le ha dado no es cierto la connotación política que tiene hoy día él y naturalmente un aviso para mi alcalde que está siendo monitoreado y fuertemente monitoreado así que tenga cuidado porque es un alcalde de la posición de la concertación que tiene una tremenda votación y que eso nos puede restar y tener no cuesta nadie tener un escándalo público que dura hasta el día de elecciones nomás que son puras operaciones políticas que hay hoy día de los demás y al concejal cristian pittori lo veo trabajando lo veo en una nueva postera con diferentes candidatos de la de los conglomerados políticos me parece bien pero necesita estar con su padrino que el alcalde en durraca ese es su padrino verdadero padrino el resto cooperamos con él así es que eso yo lo veo de esa forma mensaje entonces mensaje nomás la encuesta del centro de estudios públicos la cuenta sep que salió la semana que recién termina le da un favoritismo a la expresidenta michelle bachelet sobre su contendor con 41 puntos 9 puntos 9 puntos volvo en el 50 por ciento de la chilea 9 y 50 claro el más que significa eso final significa que la expresidenta la chilea es incombustible que su adhesión ciudadana se mantiene intacta a pesar de los ataques desmesurados de la de la alianza que han tratado de hacer la misma técnica que hicieron con el lago con el transantiago no que fue un error no del lago sino que también de otras personas que hoy día gozan de buena salud y que nadie se atrevía a hacer en este país entonces hoy día han querido hacer lo mismo con la desgracia ajena con el terremoto me parece a mí me parece inadmisible esa situación yo creo que eso es la potencia más a ella ningún presidente va a querer que haya un terremoto de desgracias personales aquí los organismos que fallaron fueron otros y que lamentablemente son intocables no y que a lo mejor la presidenta bachelet no ha querido dar nombre porque perfectamente nos deja complicado la seguridad nacional claro entonces la encuesta sep que revela revela que ella está intacta y revela que la alianza por más que tengan todos los medios comunicaciones hoy día gracias a que hayan sido organizados no como la concertación y la oposición que no ha sido capaz ni siquiera de tener un diario de circulación nacional ni un canal de una radio no tienen medios porque no quieren gastar y no quieren hoy día quieren son todos desfer cuando realmente lo que deben hacer la oposición es plasmar sus ideas propias pero sus medios propios no lo tienen bueno si la oposición lo tiene y sabe cuál es lo grave para la oposición que tiene el poder político y de oposición no me refiero a la me refiero a la alianza tiene el poder político tiene el poder económico tiene otros poderes ocultos también tiene todos los poderes y resulta que no son capaces de subir más allá celebrar un 27 por ciento de adhesión al presidente de la república pues eso es muy malo aunque fuera el 40 sería malo todavía porque quiere decir que más de la mitad está en contra entonces cómo pueden celebrar una alza de 1, 2 puntos, 3 puntos cuando la verdad es la cosa que está en el suelo como administración y han hecho muchas cosas pero todo lo que han hecho también hay que decirlo venía de antes los famosos bonos venían pero con una diferencia que la doctora Michelle Bachelet el presidente de la república tenía una política asistencialista una política que estaba diseñada hoy día son improvisaciones de bonos que es diferente este tema de la reforma tributaria nadie sabe de qué se trata parece que están más enterados los estudiantes que están saliendo en la calle de nuevo con esta reforma tributaria que no va a aportar a la educación lo que tiene que aportar bueno, pero los estudiantes lo que ponen ahí en concreto es de que todos los recursos que se van a invertir van a ir al área privada de nuevo y nadie fiscaliza la educación particular subvencionada a diferencia de la municipal que está sumamente fiscalizada claro, lo que pasa es que hay muchas aristas en la cual, no es cierto, hoy día la encuesta CEP revela algunas cosas cómo es posible que el candidato más cercano a Michelle Bachelet esté a 41 puntos de diferencia cuando ellos han tenido ya bastante tiempo en el gobierno ¿y cuáles son los candidatos de la oposición? mira, si esto es lo dramático que hoy día están en sintonía con algunas personas aquel señor que, como Goldberg, que hizo un trabajo de desgracia con 33 mineros ¿quién no lo hizo él? lo hicieron otros también y él fue, era la cara visible, pero nada más y la tragedia de Juan Fernández yo diría de un gran personaje que es un ministro, no es cierto, que es Alamán y que siempre ha tenido concomitancia con la concertación ya estaba ahí, se ve un hombre notando se ve serio y se ve que se preocupó del tema pero eso no lo puede hacer presidenciable yo creo que la gente está equivocada en el pensamiento ¿y por qué? porque direccionan a pensar así los medios de comunicaciones entonces, hay gente valiosa yo creo que en la alianza hay mucha gente valiosa pero el modelo que ha aplicado el presidente de la república no es el mejor porque el modelo de tener gerentes ¿no es cierto? como ministro no ha sido lo mejor porque el gerente va a querer pensar de otra forma entonces, la sociedad sigue con la desigualdad y por ejemplo, en el tema de seguridad la puerta giratoria hoy día gira más rápido que antes y vemos con casos emblemáticos hoy día sí que es giratoria y hoy día está el gobierno peleando con los jueces es decir, aquí el poder judicial que es autónomo hoy día está siendo invadido, diría yo, un poco por otros poderes del Estado entonces, hay un tema difícil ahí ¿hay más puertas giratorias? claro, hay más puertas giratorias tenemos no resuelto el tema de la educación no se ha resuelto el tema del auge pero si el auge no lo inventó la alianza el auge, ¿no es cierto? es una conversación que hubo en la concertación que fue muy criticado y que hoy día asuman que hay más enfermedades que se pueden subvencionar bueno, pero si es lo lógico si tienen que seguir avanzando pero ya las bases están hechas entonces, la cuenta se revela eso un poco revela de que la presidenta que es como ella, como carisma, ¿no es cierto? que representa el sentir de mucha gente todavía que la recuerda bien pero lo interpretó lo interpretó bien lo leyó bien leyó bien la ciudadanía de la presidenta de Chile no como están leyendo hoy día muchos que piensan que están leyendo la ciudadanía pero no es así y muchos candidatos hoy día van a fracasar París, que puede ser muy buen candidato en la televisión pero tiene un 1 o 2% y muchos más que van a tratar de llegar y tener por son para poder negociar ciertas cosas después, ministros, ministerios y otras cosas más porque un 3, un 4, un 5% a veces inclina la balanza y eso es producto de una negociación después con los futuros ¿no es cierto? todos sabemos cuál es el juego de la política entonces, toda esa arista también la revela la encuesta C pero hay que saber leerla y hay que saber interpretarla porque no saber interpretar es saber interpretarla lo interesante a lo mejor de esa encuesta es que todo le da la interpretación a su gusto claro, lógico, lógico ahora, la lógica en política no existe no, no existe no existe cada uno tiene su... su propia lógica tiene su propia lógica y su corazón en alguna parte yo lo tengo en la presidenta de H.L. en la presidenta de H.L. creo que es la carta que tiene la concertación hacer este show de la primaria también le digo a la oposición de la concertación no es necesario ¿y por qué no sería necesario en la primaria? no es necesario cuando es necesario convocar a toda la gente ¿sería más palidad a Bachelet? no, porque Bachelet no tiene que validarse no tiene que pasar a la pizarra yo creo que la encuesta lo dice si Horrego tiene el 2% y Bachelet el 50% ¿por qué va a ser una primaria? o sea, tienes temor a que pase lo mismo que pasó con Soledad Alvear que se tuvo que retirar después no, porque después quedan gente en el camino herida y no va a trabajar como con la INCO tiene que trabajar por muchas situaciones situaciones personales de conveniencia, qué sé yo entonces yo creo ¿no sería falta de democracia eso? no, yo creo que no es la instancia para hacer una primaria hoy día si tenemos una candidata que está resuelta bueno, hoy día no está resuelta lo que sí podríamos hacer una primaria con todo lo que se quiera presentar de la oposición me refiero y que ese ese si saque un porcentaje altísimo espectacular bueno, compita con la presidenta pero no vaya la presidenta en el mismo no, por lo que no, pero es que las primarias se hacen indistintamente no, porque primaria para la concertación primaria para la acuérdate que hubo primaria de partidos políticos de la concertación primero acá y después primaria de la concertación pero porque no teníamos nada definido entonces yo creo que la presidenta es la única carta que tenemos no nos hagamos los locos porque no tenemos otra carta los demás siguen con un 2 hasta un 3% y nada más entonces no tenemos más posibilidades hoy día es mi opinión personal ¿y cuándo debería llegar la presidenta para llegar? la presidenta ya debería llegar en los próximos 60 días para dar su su aliento yo creo que todo el mundo está esperando que ella ¿crees que viene a las municipales? yo creo que sí yo creo que viene yo creo que ella es una figura muy importante muy emblemática y que caló profundo en los corazones de todos los chilenos mira hasta de la oposición diría yo un gesto para eso su padre que fue asesinado y que hoy día se sabe cómo fue asesinado y se sabe quiénes son los responsables no obstante eso la madre de la presidenta esculpó no es cierto al papá de Matei lo esculpó lo dejó libre por la baja tú crees que en una situación política no hay aprovechamiento en este tipo ellos no lo hicieron entonces aquí hay temas de credibilidad pasó con José Toa por ejemplo que era íntimo amigo de Pinochet pero Pinochet en su momento no tuvo ningún reparo exacto en este caso no se dice no él no fue son otros entonces ¿qué dicen los abogados? no, no porque con esto nos echa a perder lo que nosotros veníamos investigando perdonen pero así es la verdad nomás y punto entonces yo encuentro esa calidad que no la tiene en todo el mundo y por eso que me inclino a que ella va a ser la futura mandataria de nuestra comuna o sea de nuestro país espero que así sea y la espero pronto ¿con la concertación quebrada? ¿con la concertación unida? yo creo que ¿o sin concertación? yo creo que ya no hay concertación tenemos que replantearnos el tema yo creo que esta mesa que era de 4 tiene que ser para 6 u 8 horas es más grande bueno fue de 15 en su momento tiene que agrandarse un poquito más y que todos estén en la mesa y todos puedan beber y comer y de lo mismo ¿concertación 2? quizás se llama concertación 2 se llame tenga otro 2.0 claro ¿por qué no? pero tenemos que reencantarnos y reencontrarnos y además reinventarnos porque así no seguimos así no seguimos y hay que incorporar a toda la gente sobre todo el mundo social que es el que va mandando hoy día manda a la sociedad y no manda a los partidos políticos una última pregunta esta pregunta es referente a las dos listas por un Chile justo y concertación democrática ¿no cree que la gente se va a equivocar con esos dos grandes bloques? mira tiene sus bemoles y sus cosas buenas los que son concertacionistas tal vez se vayan a esa lista digan ah esta es la concertación porque la información es que no voten por un candidato los que vienen de afuera por ejemplo pero los que están enojados por la concertación que son el 80% del ciudadano digan voy a buscar otra opción entonces también no es que tengan ellos la garantía de porque dice concertación sea una garantía y nuestra lista que va dentro de la concertación también que se llama por un Chile justo también suena a un poquito más progresista y yo le voy a agregar algo más le voy a ir a la noticia estimado amigo mío por un Chile justo en una ciudad como en Pumajusta y usted le tiene que haber escuchado ese eslogan yo quiero una ciudad pero la verdad es que poco se ha cumplido con esa ciudad justa exactamente estamos en el puro eslogan hoy día y hablando de lo bien real estamos en el puro eslogan ahora cada uno tiene que dar cuenta como concejal que es lo que hizo para que sea más justo yo puedo dar 10 proyectos no sé si todos podrán decir lo mismo entonces ahí va a venir lo bueno de este sabroso de este debate que ojalá sea entre pares y entre adversarios también porque cada uno tendrá que defender su eslogan y eso es bueno porque hay que ponerle contenido Chile justo ya tiene un contenido Maipú más justo también tiene un contenido porque me van a decir bueno es que justicia me están hablando hacia aquí pero ahí lo podemos conversar algo se ha aportado entonces no se hace justicia entonces ahí tenemos que ver si estamos igual que el país o Maipú ha sido alguna ha habido alguna diferencia y que no han marcado la diferencia porque no todos los 10 concejales han marcado la diferencia y eso tendrá que también decirlo la ciudadanía así que hay un tema ahí grande bueno para debatir en educación en cultura en medio ambiente el mismo tema es mapa y yo creo que se quieren apoderar de todo que prometen todo como gente que viene no es cierto como el MAS y otro y que están haciendo campaña por el desprestigio de otros yo creo que no les va a ir bien bueno pero ese es su juego ellos tienen que usted cuando se metió a ser candidato a concejal también criticó a la autoridad es un juego perverso sí porque yo no me salí de la concertación ellos sí se salieron de la concertación podría haber entrado yo a la concertación con otro eslogan con otro partido con otro aglomerado con otra sociedad pero ellos se salieron por lo tanto ¿en qué te van a estar? bueno no me puedo ir sin hacerle la última nota se enojó porque lo colocaron en el segundo lugar en la lista sí sí me dolió ¿sabes por qué lo quiero decir honestamente? usted tiene a ver para lo que nos van a ver usted tiene la primera mayoría en la última elección la segunda mayoría de la concertación sí y la primera del partido exacto y hoy día lo colocaron en el segundo lugar lo que pasa es que nosotros hicimos un consejo político que fue un congreso a nivel nacional y un congreso a nivel regional donde se sacó un voto político para la prelación de los candidatos PPD entonces el voto político decía aquellos candidatos que en aquellas comunas sacaron las primeras mayorías primero aquellos candidatos que son concejales y quieren manifestarse en concejales de nuevo están listos ya no tienen que competir con nadie no hay primarias ya segundo aquellos concejales que sacaron mejor votación que otro en orden de prelación irán primero y los que sacaron más baja votación irán segundo tercero etcétera voto político en el regional voto político voto político nacional llega el momento de la inscripción en CERVEL me encuentro con la sorpresa que y los poderes factivos actuaron también como activos que el concejal que sacó 6.500 votos quedó segundo el que sacó 4.000 y algo quedó primero y el que sacó 2.000 y algo quedó tercero y ni siquiera conservaron el orden alfabético porque lo tomaron desde el punto de vista del nombre y no del apellido porque mi apellido es cara tenía que ser tercero en todo caso si lo tomamos de ese punto de vista o sea no hay ninguna excusa me dejaron al medio pero mira en esto la gente no es poco no es tonta porque la gente nos conoce a cada uno de nosotros y cada uno va a ser medido por su trabajo su capacidad y todos los valores que tú le puedas disculcar yo creo que no es una cuestión de solamente mañosa lo que lo miro así a lo mejor te hay equivocado de poner a uno primero otro segundo yo creo que si nosotros resolvemos algo tenemos que respetarlo nada más y fue en esta comuna porque en otras comunas no sucedió eso entonces me llama la atención pero bueno es un tema que tengo que resolverlo desde mi partido adentro cuando tenga la distancia bueno ahora ya no tiene que resolverlo en el partido ahora tiene que resolverlo en la urna usted fue la primera mayoría o sea la primera mayoría del partido la segunda es la concentración espera estar un poquito más arriba en la concentración mi opinión mi opinión es conservar lo que tengo de ahí arriba a crecer un día un 15% siendo bien honesto porque piensa que van a ser 60 candidatos y piensa tú que hoy día lo que tenemos antes decíamos son 180 mil los que votan 170 mil hoy día no sabemos son 330 mil pero votaron 150 mil de los 170 inscritos y ahora ahora no sabemos porque es voluntario claro ahora no sabemos de un 10 a un 12% de abstención no sabemos cuánto va a ser la abstención ahora imagínate tú que hoy día puede cambiarse el tema puede que muchos jóvenes se interesen en ir a votar y muchos adultos que votan no votan porque no tienen nada más que un día domingo familiar en fin no hay disciplina muchas veces en ese aspecto y además está aburrida la gente con todo lo que nos dice en la televisión porque nos muestra todo lo malo entonces ya muchos de nosotros no nos conocen ni el 5% si es verdad usted está diciendo que hay políticos y políticos exacto sí sí hay gente que nos ubican un poco por lo menos algunos alcanzamos el 5% y otros que parten de cero hay un porcentaje que parte de cero sí pero hay algunos que tienen un bastante porcentaje y también han dejado mucho de que sea por lo menos en la cámara de diputados seremos evaluados hoy día también seremos evaluados este año y el próximo año y el próximo año y el próximo año y el próximo año